Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos realmente este vídeo no es la introducción a un curso sino a una serie de vídeos que voy a realizar para responder las necesidades de los emprendedores en productos que tengan como materia prima principal cualquier verdura fruta seta planta aromática cacao y cualquier producto acrícola que no sea lácteo o cárnico y uno que otro vídeo donde explico los fundamentos de los aditivos que utilizamos en estos productos trabajaremos temas de la industria sin tabú como puede ser los métodos de conservación de los alimentos mínimamente procesados conservas de verduras conservas de las frutas química los encurtidos química las mermeladas conservación de setas productos diferentes de la industria frugger jugos néctares mermeladas deshidratación recubrimientos comestibles bpm balance de materia control de calidad de frutas y verduras y puedo seguir pero el contenido esta serie lo determinarán las necesidades de los suscriptores a este canal y los patrocinadores en patria esta serie de vídeos la realizó por tres razones en la mayoría de los casos los que montan una empresa alimentos no son ingenieros científicos personas que hayan tenido una formación relacionada con los alimentos y su transformación son personas que trabajaron en una empresa alimentos o jóvenes amas de casa visionarios que tienen una buena idea para realizar un producto alimenticio por eso cuando desean producir su producto por primera vez tendrán problemas de estabilidad pero si tienen claro lo que están buscando lo pueden lograr más fácilmente que una persona externa pero cuando desean producir libremente se darán cuenta que hay requerimientos que sólo leyendo la norma o tratando con los entes de control se entrarán en cuáles son hasta cierto punto por eso al final deciden contratar a un ingeniero o buscar una asesoría por una persona que supuestamente tiene una experiencia en la industria pero el problema es el costo y la claridad del proceso porque por lo general la hora de asesoría puede superar los 100 dólares y lo peor es que esa hora de asesoría sólo se puede determinar qué es lo que necesita el cliente pero no se resuelve la necesidad del cliente como tal sólo se le aclaran cuáles son los servicios que el cliente debe de pagar pero este proceso no es culpa del asesor ni del cliente es culpa de la falta de conocimiento técnico específico en el cliente y este conocimiento no es fácil de identificar o entender para todo el mundo porque es una mezcla de ciencias básicas ciencias aplicadas y conocimiento práctico y el asesor no es un adivino para saber cuáles son las necesidades y problemáticas del cliente por eso si se le entrega el conocimiento fundamental al emprendedor o emprendedora de una forma sencilla y clara sé que muchos sufrirán menos en la implementación de su proyecto y será una mejor experiencia porque ya saben lo que necesitan y que pueden hacer hasta cierto punto el instituto de investigación de recursos biológicos alexander von humboldt reseña la existencia de más de 400 frutas en colombia según fe de papa tenemos más de 30 variedades de papas para cultivos intensivos y más de 60 variedades de papas nativas en colombia según la FAO hay cerca de un millar de variedades y especies de setas en el mundo para el consumo humano según pro colombia se siembran más de 400 especies de hierbas aromáticas y medicinales en colombia y es como complicado dar un número exacto o aproximado de cuántas verduras hay porque ya se vienen 10 clasificaciones diferentes pero cuando hablamos con una persona que desea empezar un desarrollo de un producto con una mermelada para endulzar un yogur o realizar una salsa dulce siempre repiten que es de durazno fresa mora o peor aún o frutos rojos pero no es culpa de ellos sólo que el mercado no le gusta resaltar que hay más variedades para que las grandes compañías puedan garantizar un control uniforme en la producción primaria de los países y así lograr un monopolio que en teoría no existe pero lo vemos todos los días también lo vemos en la legislación de los países con los procesos de semillas certificadas y abonos diseñados para variedades específicas de frutas y verduras pero les garantizo que mostraré los frutos de este país y cuáles son las variables que debemos validar para elegirlos y no tener problemas con su uso uno de los mayores problemas de las empresas de alimentos de más de 20 años y tradicionales se creen que el conocimiento que ellos tienen nadie más lo tiene y esa es una de las equivocaciones más grandes de este mundo porque el conocimiento está está abierto se ha desarrollado se ha investigado las variables de cada proceso se han publicado los procedimientos de la mayoría de técnicas de conservación de transformación pero no se han divulgado a las personas que realmente lo necesitan y estoy hablando de los pequeños productores donde no hay más de cinco personas en la planta y no de esas empresas de más de 500 personas donde trabajan equipos de profesionales que además les han pagado capacitaciones para saber cómo hacer una mermelada pero los pequeños productores no tienen esa facilidad de adquirir conocimiento por varias razones económicas sociales culturales o personales de los emprendedores por eso deseo poder divulgar el conocimiento de una forma entendible para que cualquier persona pueda adquirir conocimiento técnico de conservación y de transformación de los alimentos indiferentemente del estado socioeconómico de la zona del emprendedor sus estudios o su capital si llegaste hasta aquí viendo este vídeo sé que estás interesado o interesada en los fundamentos de frutas y verduras y posiblemente has visualizado las situaciones nombradas en este vídeo en tu proyecto o en alguna empresa como este es un proyecto totalmente independiente no puedo garantizar un vídeo de estos todas las semanas por el tiempo que me consume recursos pero si patrocinan esta serie de vídeos por patria yo puedo garantizar dos vídeos mensuales de fundamentos de la industria de fruver y los que patrocinen los vídeos podrán elegir un vídeo de los dos que subiría al mes más su reconocimiento en cada uno de los vídeos que fueron patrocinados resaltando que los patrocinadores permiten que el conocimiento técnico llegue a más de una persona que puede estar comenzando un emprendimiento para sacar adelante a su familia hijos pueblo barrio departamento fundación o simplemente su comunidad que no recibe un apoyo técnico del país del cual pertenecen listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos